Deja a medida que yo acaricie tus sentimientos Decide mi canto que a tu ventana se acercará Déjame ahora decirte todo lo que yo siento Porque muy pronto ya mi ternura no alcanzará El jazminero que perfumaba tu dulce sueño Ya no sonríe en la entramada donde se fue Yo que ansío de tu alma feliz consuelo También mañana cuando amanezca lejos me iré Habré seguido la ruta incierta de los cantores Envuelto el cuerpo con viejo poncho para soñar Me iré buscando de la bohemia tus resplandores Aunque lejano se encuentre el puerto donde atracar No sé si un día del tiempo viejo sabrán tus flores De cuantas noches de plenilugio a ti llegué Que entre tus recas dejé la llama de mis amores Y que al negarme tu gran cariño por ti lloré Y yo quisiera traer de nuevo la antigua ronda En que mi canto era un regalo para tu amor Y tú tejías con mil suspiros todo el embrujo Y del fiel romance que el tiempo nuevo quiere enterrar Del fiel romance que el tiempo nuevo quiere enterrar Y del fiel romance que el tiempo nuevo quiere enterrar Y de nuevo recas dejé la llave Y de nuevo recas dejé la llave